Música Bueno pues aquí nos encontramos ya ahora desayunando Vamos a mostrarle un poco de lo que comúnmente desayunamos previo a una carrera Que es una porción de fruta En esta ocasión vamos a comer algo de papaya, látano con granola y miel Y bueno no puede faltar por supuesto una buena taza de café Y bueno de vez en cuando nos damos un gusto de un panecito Que no deberíamos hacerlo pero bueno un pedacito no pasa nada Estaremos platicándoles y aquí comentándoles todo lo que hacemos previo a una carrera Música Música Bueno ahorita nos dirigimos al hospital En unas horas más ya salimos para, son las 12 del día A las 2 de la tarde ya partimos para Lechitlán Hidalgo Donde será el campeonato nacional Pero pues ahorita unas horas antes vamos con el doctor Ya que en esta carrera pasada en Tenango En Tenango en la sexta fecha pues tuve una caída Y tuve una fractura en este huesito Entonces pues me tuvieron que inmovilizar Ahorita no lo traigo el inmovilizador Pero pues bueno Ahora si que son compromisos que tenemos Objetivos y pues ahora si que le pedí al doctor que me infiltrara Que me pusiera una inyección la cual pudiera soportar el dolor durante la carrera Para el fin de semana y poder competir Entonces pues esperemos que nos ayude y podamos rendir bien Como esperábamos en la competencia Mucho dolor Ya ha bajado Es menos, ¿no? Ah, primero La primero, grábalo llorando Nos podrías explicar un poquito que fue lo que tuve Lo que eres Hay una fractura de la base de la falange Esta fractura va a tardar en consolidarle aproximadamente Cinco semanas al revés Y evidentemente Limita a la hora de agarrar la bicicleta, ¿no? Y le genera dolor Pero yo espero que con esta infiltración Le mejore mucho el dolor Y le mejore la función Que no puedas competir bien Que puedas competir adecuadamente No, no me merman el rendimiento esto No, no, no No te muevas No me hagas todo el mundo Ah, perdón. Ah, ah, ah. Otra segunda. Ah. Perdón. Esta roja se puso. No es nada que lo podemos poder verlo. ¿Sinclomono? No, se hace líquido, se lo tenemos. Ah. Entonces ahorita ya se te empieza a dormir. ¿Ya sentiste que se te empieza a dormir? Ah, pues ya no sé qué sentir. Le puse la anestesia. Bueno, este... Esta próxima carrera es este triunfo por el cual vamos a dedicar aquí a nuestro nuevo doctor. Muchas gracias. Muy padre. Bueno, ya salimos aquí del hospital. Esperemos que nos ayude esta inyección a poder soportar el dolor, que se desinflame y poder convertirlo lo mejor posible. Darlene. Darlene. A ver... No mames. a la noche para mañana viernes temprano y le dar unas vueltas de reconocimiento a la pista el sábado correr el short track y el domingo pues cross country bueno pues aquí vamos a empezar ya la comida que nos encontramos aquí en San Luis el día de hoy, hoy jueves nos tocó entrenar muy suave, realmente fue un recovery, una sesión de recuperación una hora suavecito y pues bueno como pueden ver hay que comer saludable, porciones pequeñas pero bueno ya son las 3 de la tarde, en un momento ya más partimos hacia Benzitlán pasamos de sobre unas 6 horas, 6 horas y media entonces bueno hay que, todo esto es importante, tener una comida saludable, llegar a buena hora para dormir bien y mañana poder llegar a entrenar a buena hora allá en la pista ok, que tal, bueno los puntos importantes que deben de checar cuando quieren una bicicleta pues son que estén bien ajustados los frenos, que hagan bien sus cambios y que todo lo demás esté bien apretado, que no tenga ningún tornillo suelto y aquí por ejemplo estamos ajustando lo que es el caliper este pues no tiene que rozar en el disco que va montado en la rueda, entonces de una u otra forma hay que arreglar y ajustar este y que nada tenga ningún ruido, extraño Comment a ver, si es el caliper Kamal Conjuntas Cooperниковさ eriguitas energizantes затем Ageles todo el kick para el kick Basic Pura pizza fina. Listo. Gracias. Listo. ¿Te pongo de llambre? Gracias. Gracias por ver el video.